¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Gerardo Vázquez Payán y hoy tengo el agrado de poderme presentar ante ustedes y presentar esta nueva sección que estará en mi canal de YouTube que se llama Luis Payán Blog en la que vamos a estar manejando bajo el formato de podcast diversos tópicos de la abogacía, de las experiencias como abogado litigante y además pues por qué no hablar un poquito de marketing para abogados, las experiencias que hemos tenido en la administración de nuestro despacho y ayudarle a aquellos abogados que están desarrollando su marca personal y cómo hacerla crecer por supuesto, un poquito de política tal vez, pero siempre enfocado a aquellas experiencias que nutren a nuestra sociedad, que pueden darle valor a cada uno de nuestros videos para que sean de utilidad para cualquier persona que los escuche, no únicamente para abogados. Bueno, esto ha sido una declaración de principios, una declaración de intenciones, de intención básicamente porque iniciando este año y desde el año pasado yo ya tenía la intención de hacer estos podcasts, sin embargo por alguna u otra razón que se me atravesaba no había logrado concretar esta meta y pues espero hacerlo por temporadas, espero hacerlo regularmente, compartirles con ustedes mis experiencias cada jueves por las noches y sobre todo el poder tener ese diálogo con ustedes que nutra todo aquello que vamos a seguir presentando a lo largo de los distintos podcasts que iremos compartiendo en en este canal y por otros medios. Les platico un poco de mí y además les platico también de una situación personal del día de hoy que no solo me forzó a iniciar el día de hoy con este podcast, sino que también me dio la oportunidad de hacerlo. Amanecí un poco enfermo el día de hoy, nada grave, un respirado común, ya me hice la prueba de COVID. Gracias a Dios, no hay nada por lo pronto. Y aprovechando este descanso que me tomé por esta situación, pues entonces decidí básicamente iniciar con este proyecto para podérselos compartir. ¿Cómo inicio yo en el mundo de la abogacía? Me gustaría platicarles un poco. Bueno, me graduo yo en el año de 1998, yo tuve la carrera de licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Posteriormente tomo un curso de especialización de posgrado en Derecho de Amparo. Luego me meto a lo que es la cuestión de la Administración de Negocios, tomando una maestría de negocios y actualmente tengo un doctorado en Derecho que recién he terminado en este año. Estas experiencias han sido muy diversas. Yo inicié con mi despacho en el año 2000, ya de manera independiente y este periodo de tiempo me ha dado la oportunidad de tener distintas experiencias de cómo hacer crecer tu marca personal, cómo administrar los recursos humanos, cómo administrar financieramente a un despacho. Y bueno, por lo más importante, crecer, crecer, que es la idea de todos nosotros que iniciamos nuestros despachos independientemente de que sea una carrera humanista, no deja de ser un negocio. Y eso sí lo tenemos que entender básicamente en todos los sentidos. Entonces, a partir de esta idea, pues creo que me ha parecido muy interesante poder iniciar con este proyecto y compartir todas esas experiencias que a veces no nos la comparten cuando terminamos de graduarnos. Entonces, es eso. Es eso. Es parte de eso. Es otra parte. Bueno, a lo largo del transcurso del ejercicio de mi profesión, pues me he desarrollado fundamentalmente en lo que es la materia del derecho electoral, el derecho penal y el derecho civil. Han sido tres de las áreas que más he tocado a lo largo de mi profesión. Bueno, en algunos momentos de mi carrera, yo creo que básicamente desde el momento en que me gradué me vi inmiscuido dentro de la política, entonces también he tenido experiencias políticas a lo largo de este tiempo que también me gustaría compartir a través de estos podcasts en el que pudiera dar oportunidad a entrevistar a algunas personalidades políticas, por lo menos de aquí de mi ciudad. Y si es posible a nivel nacional, pues se comparten a nivel nacional. Entonces, básicamente el objetivo de este podcast es compartir esas experiencias que ayuden a los abogados litigantes a tener nuevas ideas en el litigio, a tener nuevas ideas en el marketing que ellos manejan para sus despachos, en la administración de sus despachos y también compartir estas ideas con la sociedad para que la gente pueda nutrirse de la experiencia de otros abogados, no únicamente mi experiencia. Yo creo que hay que enriquecer esto, tal vez con entrevistas y otras temáticas distintas al derecho, pero que finalmente van a caer a fortalecer la profesión de todos nosotros como abogados. Entonces, este es el objetivo de nuestro podcast. Si llama Faro Legal, que le hemos puesto de esta forma porque pretende iluminar con esa experiencia a todos los compañeros y a la sociedad que así lo necesite. Y para poder crecer con este podcast, pues voy a necesitar, como cualquier otra persona de la ayuda de muchos de ustedes, de cualquier forma, aquella persona o aquellos abogados que se sientan interesados en participar en la elaboración de esta sección, pues bueno, pues están invitados para poder participar en esta sección. La idea es que a través de YouTube podamos compartir algo de imagen como ahorita lo están viendo, pero bueno, cuando se suba en el formato puramente podcast, pues será únicamente a través de audio. Pues también invitarlos a que hagan sus comentarios de qué tema del derecho les gustaría tocar para poder así elegir o buscar a aquella persona que si no está dentro del área que yo manejo, aquel abogado que sí tenga la experiencia, que pueda compartirla con el público en general y con los demás abogados para retroalimentarnos, para llenarnos un poco más de conocimiento y poder ejercer la carrera del derecho con más conocimiento y más capacidad. Y obviamente, pues la experiencia y la capacidad se van logrando también a lo largo de las actualizaciones y de la experiencia que nosotros vamos tomando. Entonces, pues me despido. Gracias por ver este video. Esta es la presentación, mi declaración de intenciones. No lo olviden, todos los jueves a través del canal de Luis Payam Blog, una cápsula de podcast y pues con invitados. Ojalá y que tengamos muchos invitados y mucho trabajo para poderles compartir a todos ustedes. Muchas gracias. Les agradezco que hayan visto este video nuevamente. Suscríbete. Espero tus comentarios. Dale like si te gusta el video. Dale like si te va a gustar el formato. Si no te gusta, dale dislike. Es más, si no te gustó el video, dale dislike. Aquí me despido. Soy Luis Payam. Hasta luego.